Un especialista aseguró que los grupos que analizan la situación en Venezuela deben buscar la incorporación de Cuba. Esto en vista de que muchos cubanos que residen en Venezuela respaldan y protegen el régimen de Nicolás Maduro. Sirve de apoyo moral e ideológico al régimen de Maduro, pero además porque hay una enorme cantidad de cubanos en Venezuela afines al régimen armados, prestos a defenderlo. Entonces, en la medida en que Cuba pueda coadyuvar a una salida democrática, pues en buena hora que se le tenga presente. En Cancillería aseguraron que ya se conversó sobre esta opción en el Grupo de Lima y en el Grupo Internacional de Contacto. En el comunicado del Grupo de Lima ya se incluyó a Cuba. Evidentemente se conversó de eso para incluirlos. Si no puedo decirle las consideraciones que hizo cada uno de los estados o gobiernos ahí representados. Y en cuanto a ayer se mantuvo una posición similar y por eso es que se incluyó en el comunicado del grupo. En ningún grupo se ha invitado de forma oficial a Cuba a ser miembro. Solamente se consideró el análisis del tema. Gracias. 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 Gracias.